Este volumen muy valorado en su época, en tanto que obra de un autor de moda, es el típico libro que trata amenamente y con un toque de pelantería, según la expresión consagrada de omni re civili, es decir, un poco de todo y de nada. Tenemos desde hojas sueltas, muy probablemente alguna vez ya sea única que se conserve aquí, desde el siglo XIX, lo que es bibliografía ecuatoriana, hasta, qué sé yo, alguna biografía de Napoleón, publicada a fines del XIX y principios del XX. Tenemos, bueno, para quien sepa francés, pues tenemos a disposición aquí para que vengan a leerlos en sala, una buena colección de las obras de que lo ves en francés. ¡Gracias!